Bebo tus ojos, beso tus labios, te respiro Beso tus ojos, bebo tus labios, te reabro Paz peregrina de Santiago, ave de paso Luna viajera, canto que vuela en el ocaso Bebo tus ojos, beso tus labios, te respiro Beso tus ojos, bebo tus labios, te reabro Paz peregrina de Santiago Luna viajera, ave de paso Canto que vuela, bebo tus ojos en el ocaso Loca ternura Beso tus labios, beso tus labios, bebo tus ojos Paz de Santiago Bebo tus ojos, beso tus labios, te respiro Beso tus ojos, beso tus labios, te reabro Paz peregrina de Santiago, ave de paso Luna viajera, canto que vuela en el ocaso Canto que vuela, bebo tus ojos en el ocaso Ey, 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 ey Bebo tus ojos, paz de sangre Bebo tus ojos, beso tus labios, te respiro Beso tus ojos, bebo tus labios, te reablo Paz peregrina de Santiago, ave de paso Luna viajera, canto que vuela en el ocaso Bebo tus ojos, beso tus labios, te respiro Beso tus ojos, bebo tus labios, te reablo Paz peregrina de Santiago Luna viajera, ave de paso Canto que vuela, bebo tus ojos en el ocaso Loca ternura Beso tus labios, beso tus labios Beso tus labios, bebo tus ojos, paz de Santiago Ey 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 ey